El próximo viernes 1 de mayo se conmemoran los 50 años de la coronación de la Virgen de los Milagros y para celebrarlo el Obispado prepara una serie de actos que comenzarán con la visita de la Virgen a la capital de la provincia. Es la tercera vez en 50 años que la imagen de la Virgen sale de su santuario por una ocasión especial. No solo se pretende recordar cinco décadas de su coronación, sino también inaugurar los actos del año jubilar mariano. O ano pasado, cuando plantexábamos esta realidad de preparar o evento dos 50 años de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de los Milagros, comenzamos a organizar todo esto sabendo de una realidad, as fondas raíces marianas que ten o pobo orensado, poderíamos decir todo o pobo galego. El día 1 de mayo vendrá la Virgen a orense, creo que por tercera vez. La primera fue en los años 50, la segunda en el año 2009 y esta tercera vez ahora en este año 2015 con este motivo. Los actos de esta especial peregrinación a la ciudad empiezan a las 4 y media de la tarde en la sede del Obispado con el recibimiento de la Virgen y continúan con una procesión de la imagen por las calles del centro y un rosario en la iglesia de Santa Eufemia. Para finalizar habrá una eucaristía en la catedral a las 6 de la tarde, oficiada por el Obispo de Orense.